El reciente aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez fue muy emotivo debido a la ausencia de su hijo, José Alfredo Junior, quien partió en septiembre de este año. Se llevó a cabo el 48 aniversario luctuoso del rey José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, convocando a fans y familiares del artista que se reunieron en el mausoleo del cantante para rendirle por doceava ocasión un homenaje al ídolo mexicano. Sí, es lo que yo pienso, tienes toda la razón Cristian, para mí mi padre es un símbolo de la cultura nacional que cada vez trasciende más. Esto ha sido como muy emotivo para mí porque te hace ver que la gente se identifica contigo como con los valores más simples que creciste. Quien también formó parte de dicho homenaje fue José Alfredo Jiménez III, nieto del cantautor dolorense, y quien se mostró emocionado por querer continuar con el legado familiar. Para mí significa el legado que él dejó, o sea, fue siempre el hijo del pueblo y la gente lo sigue viendo como tal, ¿no? Creo que poca gente después de tantos años de muerta genera lo que sigue generando mi abuelo y para mí obviamente es un orgullo gigante ver cómo la gente lo sigue queriendo. Así es, imagínate la emoción que siento de estar aquí en el mausoleo de mi abuelo y ver tanta gente cantando, aquí tomando, es increíble, la verdad. Finalmente quien se mostró cabizbaja fue Verónica Méndez, viuda de José Alfredo Jiménez Jr., quien murió el pasado 29 de septiembre a causa de un paro respiratorio y quien era el principal vocero en dar a conocer la obra de José Alfredo Jiménez. Pues sí, porque para mí es muy triste, es la primera vez que vengo sola, ¿sabes? Sin él. Yo siempre acompañándolo, porque él siempre fue un buen promotor, ¿no? Para llevar a cabo el festival, siempre lo organizaba con mucha anticipación. Ahorita gracias a Dios se pudo lograr, ¿no? Con poco tiempo. Muy triste, Sammy, así que mi corazón quedó, como que imaginé, ¿no? Yo sé que la vida siempre nos tiene sorpresas, nos tiene cosas que no te imaginas, ¿no? Es difícil, porque yo lo imaginaba muchos años más a mi lado, ¿no? Nunca pensé que se me fuera tan pronto. En paz, descanse, el gran José Alfredo Jiménez, el compostor más importante de la historia de este país, un referente a nivel internacional que sigue siendo el rey y la viuda de José Alfredo Jiménez Jr., que acaba de fallecer desafortunadamente, pues no la reconocí, pudo haber sido Lalo, Mónica, Ochoa, o Adi, o sea, porque estaba tapada de aquí hasta acá, nomás se le veía así tantito de... Mucho sol, ¿no? Mucho sol, sí. Y cuidándose, cubriéndose. Pero ¿quién no ha estado en una fiesta pidiendo canciones, en verdad, de José Alfredo, tomando, con mariachi? Sí, no nos queda, ¿no? Sí, no, no, las version... ¿Cómo ha sido versionado? ¿En verdad, no? Totalmente. Como tú dices, no hay como... Pues es que muchas de sus canciones nacieron en La Borrachera. De hecho, su gran amistad, ya lo hemos comentado aquí, su gran amistad con Chabela Vargas, nació en La Borrachera, la conoció en la calle, fueron amigos, así se decían, amigos de Borrachera, y cuando le dicen que tiene meses de vida debido al alcoholismo, él dijo, yo no me voy a privar, le habla Chabela y vente y la última Borrachera nos echamos. Y órale, así fue. Sí, de las razones maravillosas. Oye, ¿tú sabes que Juan Gabriel trabajó con José Alfredo? No, esa no me la sabía. En el Teatro Blanquita, era el Salón Margo o algo así. Entonces, eran dos funciones diarias y José Alfredo se ponía unas, pero de aquellas. Claro. Se iba a echarse un coyotito al carro, entonces Juan Gabriel era el que le tenía que despertar. Don José Alfredo, don José Alfredo, don José Alfredo, señor Jiménez, ya tercera llamada, wake up, los momentos de, ¿qué, qué, qué, qué? Ah, sí, Juanito va, y ya se metía, cantaba y se volvió a hacer, echaba tarjetita hasta la otra función. Sí, así estaba. Y terminando ahí, al Tenán, pa, 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 ¡ay, ay, ay! Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Una de las mejores frases, ¿no? Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. No, es que solamente él. Y hablando... Oye, espérate. Cristian Castillo, en su corresponsal en Querétaro, que estuvo en San Miguel de Allende, dice que todas y cada una de las cantinas de ahí, todas tienen una anécdota de José Alfredo Jiménez. Pues, ¿cómo no? Sí, claro. O sea, no era en bibliotecas ni en iglesias, ¿no? A mí me sorprende que ustedes sepan tanto de sus canciones. Yo no sé si es por cultura musical o por borrachera. A ver, creo que las acompañan. Tú llegas, tú llegas al Tenampa y te dicen, estás en la mesa de José Alfredo Jiménez. Aquí escribió tantas canciones, no sé qué. Y José Alfredo se quedaba ahí, a ver, le cerraban el Tenampa y él se quedaba ahí, dormido así, encima. Y luego, ¡sáquenme! ¡Sáquenme! Y esto se cerraba. En verdad, las grandes canciones... Es que tú me ves, hermano, con ojos de... No, no, yo las conozco. Ahí te lo haga que no. Y que se conocen también mucho por la gente y los artistas que las versionan, donde cada quien... ¿Un día? Enrique Bumburya, un maná... Don Vicente. Don Vicente, claro. Un día en España fuimos a un cantabar turístico de españoles. Y ahí era, hombre, de José Alfredo y yo de José... O sea, 25 canciones seguidas de José Alfredo cantando a los españoles. Dijimos que fue un homenaje a mí, ¿verdad? Dijimos que yo era mexicano. No, pues... No, pensaron que eras bien australiano. Y el australiano de ahí de la mesa... Y con la que traía yo, pues no me hablaba. O sea, porque también no era... No, en serio, una gran esencia de José Alfredo Jiménez a nivel internacional. Porque en España, cuando... Es que saben los españoles. Cuando quieren sentirse heridos, cuando quieren llorar de amor... Cuando les toca llorar. Cuando quieren... Ah, sí. Que una espina les atraviese el corazón. No hay como... Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. En cualquier parte del mundo, cuando saben que eres mexicano, te piden el rey. Así de fácil. Así es. ¿No? O sea, así de fácil. ¡Mexicano, canta el rey! Así. Donde vayas. Y eso ya, imagínate, eso te hace trascender de por vida. Pero el gran José Alfredo Jiménez, un aniversario más luctuoso del rey José Alfredo Jiménez. Grandes canciones, grandes frases.